¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte final del evento Fiesta Mexicana Esta es la parte final donde conseguiremos el premio final que es el Carabine TV Y también tenemos una novedad chicos, tenemos el Charro Negro, el Charro, el Charro Negro Con su respectivo revolveres dobles Freedom que es muy buena arma Así que esto está en venta, por supuesto no se regala nada, está en venta Y aquí tenemos las que siempre nos dan las opciones que tenemos que usar en este evento Las armas como pueden ser los equipos o los vestimentas o cualquier cosa, aquí están los detalles Premio nivel 1, aquí nos dicen, duelo por equipos, mata 5 enemigos en una partida, hace esto 5 veces ¿Vale? Anteriormente les he repetido que ya tengo la máscara, así que esto ya me voy a saltar de este nivel Pero ya saben como se juega esto, simplemente tienes que matar con cualquier arma, matar 5 enemigos Y después de 5 enemigos te marca por un punto y te sales y vuelves a entrar, mata 5 y esto lo tienes que hacer 5 veces ¿Vale? Esto no es tan complicado, pues nada, vamonos por el siguiente nivel Premio nivel 2, aquí dice, en modo duelo por equipos, equipate un objeto o arma MX Y termina en el equipo ganador, hace esto 5 veces Vale, vamos a usar la Trabuco y también el equipo de, ¿cuál? La Granada Aturdidora, es más cool Así que vamonos en duelo por equipos, vale, en duelo por equipos vamos a jugar en equipo Aquí tenemos que ganar 5 veces, ¿vale? 5 partidas tenemos que ganar, así que esto no es tan complicado Pero tenemos que ayudar que nuestro equipo gane, así que vamonos, vamonos con la partida Ojalá que no hagan muy pruebas en el otro equipo porque si no nos complica, ¿vale? Estamos... es lo... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No entiendo chicos, es que tiene unos parálisis, no sé, no sé qué tiene caramba este juego Ok, vamos a cegar, no sé, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Estoy perdido! La verdad en esta partida, a ver, ¿cómo podemos ver? Ok, ¿dónde está? No veo nada, en serio, ya estoy perdido, ok, ¿dónde está? Este tipo me está volviendo loco, me está volviendo loco, ¿dónde está, eh? Se perdió, me perdí, en serio, me perdí, de verdad, de verdad, ok, muere, ok, ya lo matamos Ya lo matamos, ok, ojalá que nuestro equipo sea muy pros, eh, ojalá que sean muy pros Ok, vamos perdiendo por en cuanto, vamos 3 a 2 Ok, tenemos que tomar medallas, vale, vamos a cegar a este tipo ¿Le dimos? ¿Le dimos? Ok, le dimos, vamos, vamos por él, muere, muere, ok Ya tomamos su medalla, no, 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 please, ¿dónde está? ¿dónde está? Muere, muere, ok, nos salvamos por un poco, eh, nos salvamos por un poco Ahora sí, ya estamos remontando, vamos 5 a 4, ¿vale? Dale, ok Muere, al menos no encuentro anti, anti-traucos, más bien, chicos, porque si no, nos complicaba la vida Nos complicaba, así que vamos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Ok Creo que en el otro equipo no son tan buenos que digamos, pero ok, vamos a ganar esto Vamos a ganar esta partida ¿Qué arma lleva esto? No sé, creo que esto lleva el stick No, ok, creo que lleva el... ¿cómo se llama? Yo me olvidé, la oleadora La oleadora, que hace mucho tiempo que ya no lo usó, ok Creo que debe usarlo, voy a hacer un video sobre eso, creo que sí El multijugador no lo he usado, así que voy a usarlo, es que ya me olvidé, en serio Ya me olvidé, ¿qué me está pasando? Ok, vale, vamos, vamos Esta partida será fácil, yo creo Ya estamos 15 a 4, creo que ya lo tenemos ganado No sé, nos falta 5... 2 minutos más, ¿vale? 2 minutos más Creo que con esto, dole, ok, 16 Creo que no nos remonta ellos, ¿eh? No nos remonta Será difícil, será difícil Muere, ok, está campeando ¿Qué tal? Caramba, eso no me lo esperaba No me lo esperaba, es que me estaba burlando del tipo Del tipo que estaba Aturdidora Ok, estaba cegado O aturdido, aturdido ¿Cómo lo llamamos, eh? ¿Cómo lo llamamos? Si es que le lanzo la aturdidora, ¿qué pasa? ¿Está aturdido? ¿Está aturdido? Ok Está sin movimiento, pero la cuestión es que me divierto bastante con este equipo, de verdad Con la granada aturdidora, es más divertido Pruébenlo, pruébenlo Ya sé que... Yo mismo me he aturdido ahí, o no El tipo usa también la aturdidora, no sé Pero vamos con esta partida, ya lo tenemos ganado Ya lo tenemos ganado Los primeros siempre son un poco fáciles Pero no sé, ojalá que haya otros niveles Que no sean así parecidos Que tenemos que ganar O salir primer lugar Porque, no sé, como les digo A veces se hacen muy repetitivos Y la verdad es que aburre, en serio, aburre Pero ojalá que no sea este evento así ¡Ojalá! Pero vamos Vamos, ¿dónde están? ¿dónde están, eh? ¿Dónde está que no los veo? Creo que ya me están ganando todos Mi equipo es muy pro, eh Mi equipo son muy pros Creo que van matando a todo el mundo No me dejan uno para mí No dejan... Ahí está, ahí está, ahí ya le vi Ya le vi, muere ¿Por qué te pusiste ese arma, eh? Si llevabas las JPB Creo que llevaba las JPB O las revólveres dobles, no sé ¿Por qué se puso esa arma? No, no entiendo Creo que aceptó la derrota, no sé Pero dale, vamos Baila, baila, baila Baila Dale, un poquito de troll Un poquito de troll Pero vamos Ojalá que no sea difícil Yo siempre trato de divertirme Pero a veces Ya a veces, no sé Los niveles se hacen complicados Y donde estoy llorando ¡No! Por acá Pero por en cuanto Vamos, ya terminamos Ya terminamos Y ganamos la partida La primera partida Ok, esto tenemos que hacerlo Cinco veces Así que vamos a avanzar ¡Wow! Ya lograron Ya acabaron otros Ok, vamos con esto Más Ya terminamos Simplemente nos falta Un punto más Ya comenzó con el parálisis Ya comenzó con el parálisis No sé qué pasa en este evento De verdad Esta actualización No sé Se me paraliza Y a veces se me paraliza Que cuando quiero matar Se paraliza Y después ¡Pack! Ya me matan Es que no sé No sé qué pasa con este evento Con esta actualización Hay muchos errores De verdad Chicos, en serio Es que cuando inicio el juego Cuando quiero jugar Cuando entro al juego Dice No se han podido Sincronizar Los datos Miércoles ¿Qué hago después? Me vuelvo a salir Y vuelvo a entrar Yo reviso mi wifi Si tengo errores En mi wifi O en el internet Pero nada No nada Reviso todo Estoy viendo Si es mi celular O nada Pero Nada chicos Continúa Así No sé qué pasa En estos eventos De verdad Es que es molestoso Yo quiero Por ejemplo Jugar y acabar el evento Y a veces Tengo que esperar No sé Como media hora Recién entra He intentado He intentado Varias veces entrar Pero sí Sigue apareciendo Ese puto mensaje Que No se han podido Sincronizar los datos De verdad Los juro chicos No es por mi internet En serio Se los prometo No es por mi internet Es que no sé Qué pasa De verdad Es que estoy Tan molesto Tan molesto A veces Que ya no me daba Ganas de jugar En serio Solo por eso Porque yo siempre Me divierto en esto Pero Eso arruina La diversión Que tipo Es que a veces Ya tengo miedo De perder todo En serio Porque tipo Tipo Aprieto ahí Que no se han Sincronizado los datos Y aprieto Aceptar Aparece en nivel 1 ¿Vale? Aparece en nivel 1 Y nada Es muy complicado De verdad Es muy complicado Pero vamos Con esta partida Vamos con esta misión Que tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo Sin duda Pero vamos bien Vamos bien Que mi equipo Y el Trabuco Me va ayudando Mi equipo Las Aturdidoras No sé por qué Lo llamo Segadora Pero yo lo llamo Más Segadora Que la Aturdidora Pero vale Como quieran llamarlo Yo llamo Segadora Siempre lo he llamado Segadora No sé Me confundo Con el otro equipo El otro equipo Creo que se llama La Segadora Que cuando No sé Los llega con un No sé Con un humo negro No sé Algo así Pero es muy cool Creo que eso Se ganaba No sé en cuál evento No sé Creo que en las chinas En las chinas O no sé No recuerdo O creo que fue En Halloween No sé Recuérdenmelo Creo que fue en Halloween Ese Esa Segadora Es muy cool Pero dale Dale vamos Ya casi Acabamos la partida Chicos Vamos 27 Mi equipo Son muy viciosos Son muy locos Alguien está usando Trabuco también En mi equipo La verdad es que Estamos trabuqueando Bastante chicos En serio Trabuqueo Trabuqueo Yo me divierto Más cegando A los tipos Ok Dale 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 Esa granadita Siempre me arruina La racha En serio Siempre me arruina La racha Esa granada De verdad De verdad Porque siempre Me matan Con esa granadilla Que vas a recoger Medallas Para Ya lo tenemos Ganado Esa Esta Esta partida Ya lo tenemos Súper ganado O sea No nos remonta Para nada 32 a 11 Imagínate Fuck Dale 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 ¿Dónde están? Vamos a dar otro girito Yeah Que ideal chicos ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron lo que hice? Me di dos vueltas Fue genial Fue genial Hazlo Inténtalo A ver si puedes A ver Vamos a intentar aquí Cegando Vamos a dar un girito ¿Por qué no baja? ¿Eh? Vamos a cegarlo Ok Lo cegamos Ahora si vamos a bajar Un girito Yeah Madre No murió No murió No murió el tipo No jodas No jodas Ok Mi equipo es muy pro Ya lo mató Ya lo mató al instante Ok Acabamos con esta Primera misión O fue la segunda Si fue la segunda Ok Nivel completado Siguiente nivel chicos Premio nivel 3 Aquí dice Todos contra todos Equipate con un objeto O arma MX Y termina en primer lugar En la partida Haz esto Cinco veces Ok De nuevo De nuevo Vale chicos Esto es la misma cosa La misma cosa Como siempre En el anterior En la parte 2 Ya sabemos esto Como tienes que hacerlo Tienes que terminar En primer lugar En cinco partidas Vale En cinco partidas O sea Tienes que Ganar las cinco partidas Recén completas El nivel Vale Tenemos que hacerlo Esto cinco veces Ok Se hace muy repetitivo De verdad De verdad En serio Ok Pero vamos a trabuquear Más bien tengo el trabuco Para no hacerse aburrido esto Porque si no Ya era Ya era Vamos con esto Vamos con esto Muere trabuco Tengo el trabuco Cuidado eh Cuidado eh Tengo la cegadora Y el trabuco Tengan cuidado Aquí tenemos que Tratar de matar Y recoger las Medallas posibles Para acumular punto Y salir en primer lugar Esto ya lo saben Bastante Aquí no es necesario Que uses La arma que estoy usando Tú puedes usar Cualquier arma Que te sientas muy pro Con cualquier arma Como les digo Y recoger medallas Ok No desperdicias medallas Vamos a recoger esto Que me había olvidado Yo hablando Que no desperdicias medallas Y me había olvidado De eso Ok Estoy jugando Con la aturdidora Con la cegadora Aturdidora Ok Vamos a recoger esto Creo que está En enemigo Ok No hay nadie No hay nadie Acá Ok Novatines Creo que estoy Con Novatines Ok Si estoy con Novatines Esta partida Estará fácil Ok Estará fácil Ok Está el anti El anti No me mates Please No me mates Ok Le vas a cegar Y nos escapamos Creo que ya Lo cegamos O no Ok Le cegamos Le cegamos Matalo Ok ¿Quién lo mató? ¿Por qué me la ganaste? Es que es genial Como se matan Entre ellos Y me dejan la medalla Solo a mí Solo a mí Para que recoja Y salga En primer lugar Es que soy muy suertudo Muere Ok Estoy con Novatines A veces me da pena A veces me da pena En serio Pero el evento Está Por en cuanto Está fácil Así que no No será tan complicado Yo creo que ellos Hasta ellos pueden llegar En primer lugar Hasta ellos Yo creo que sí Pero El trabuqueo El trabuqueo Siguen usando el trabuco Y es lo más genial En serio Que usen el trabuco Que este tipo Creo que ya completó El evento Ya completaste Tipo Ok Vamos ¿Este quién era? Creo que era el RC Creo que Ah ok Creo que es del clan De mi amigo Eddie Creo que sí Del RC No sé Parecía Parecía Pero vamos Vamos Disculpa Disculpa amigo No quiero matarte Pero mi misión Es que tengo que Completar en primero Ok En primero Así que tendré Que matarte ¿Dónde está? Creo que es este A ver Déjame ver RC ¿Qué es? RC No sé No sé Es que Son nombres chineses Es que tienen un nombre chino Tan extraño No sé Es que es difícil de leer Pero creo que RC No sé Pero si lo es un saludín Un saludín De parte de tu papu No mentira Mentira En serio Creo que es de su clan Del Eddie 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 El señor Black Ok A ver Vamos a ver Creo que sí ¿Este quién es? Es que no se ve No se lee nada Ok Vamos a matar a tu tipo Creo que es del RC No sé Pero Vamos a hacer amistad Por si acaso Creo que ya consiguió Esa arma Tan cool Creo que me quiere matar No sé Pero vamos a rodearlo Así Vamos a trolear un poco A ver si se da cuenta Que soy yo Soy yo Amigo Ok Vámonos Vámonos Con nuestra misión ¿Te matamos o no? Ok Te dejaré Te dejaré vivo Por en cuanto Por en cuanto Ok Si es que no Creo que no me alcanzan Tengo demasiado punto Pero vamos a intentar matar Por si acaso Porque hay un speed De repente un speed Entra ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó? Creo que se fue Porque de repente Entra un speed Y en segundos Me alcanza Porque es así En otras partidas Pasa así Que estoy Estoy en primer lugar Y entra un speed Y acaba toda la diversión Y además Sale primer lugar Y a veces es complicado A veces es complicado Por eso Que les digo Que les digo Si ves un speed Mejor salte Porque el speed Perjudica Perjudica bastante Ok Hola Saluda 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 Ok Como siempre Se traba al final No se Es extraño Pero dale 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 No se como se llama A ver aquí Vamos a ver Como se llama RC John RC John Ok Un saludo Dale Vamos Con esto Esto es la última Vale Con esto es la última Como saben Yo siempre Grabo así Una parte Otra parte Si Otra parte No Porque si no Se me acaba La memoria Y como ya saben Yo quiero traerles Un Casi completo Un gameplay Casi completo De esta parte Que no se Casi todas las partes Voy a intentar hacer De la forma Si es que me Sobra Mi memoria Vale Si es que no No tampoco Tampoco A veces Lo haré una partida Casi al final Pero así Siempre será Pero nada Vamos a intentar Vamos a intentar matar ¿Dónde está el tipo? Ok Ahí está Ahí está Este tipo ya tiene La ¿Cómo se llama? La Carabina Ya tiene la carabine La carabine De B La verdad De esa arma No sé Debe ser muy cool Debe ser muy cool Ok Creo que me mató Wow 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 Esos disparos Son muy ligeros Son muy Ágiles Esos disparos Son muy rápidos No sé Parece genial A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos por él Vamos por él A ver qué pasa A ver si nos mata Vamos a cegarlo Ok Creo que ya le mató Puto me la ganaste Eso era mío Siempre me la ganan No sé por qué Es que soy muy lento De verdad Soy muy lento Siempre me lo ganan Los novatines Cada vez que estoy queriendo Siempre me lo ganan Siempre me lo ganan Hasta pasa Cuando juego con amigos Hasta pasa eso Siempre me lo ganan Es que soy muy lento De verdad De verdad Es que cuando juego Por equipos Soy muy malo De verdad Soy muy malo Siempre he jugado Todos contra todos Porque Quiero matar A todo el mundo A todo el mundo Vale vale Ahí está Campeando Pero me dieron Me dieron con esta Súper arma cool Ok Ya pronto Lo vamos a conseguir Y nada Vamos a probarlo A ver qué tal será Ok Dale Creo que con la Con la máscara Del charro negro Y El gorro del soldado Creo que ese arma Debe tener mucho daño Mucho daño Pero vamos 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 por dónde están ¿Dónde están? Que no lo veo ¿Dónde? ¿Dónde vos es? Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fuck Ya llegó Ya llegó El túmper Puto túmper Ya llegó No lo puedo creer Creo que nos ganará Creo que nos ganará No sé cuánto llevamos Mil puntos No, 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 no Muere, muere Ok No, no ¿Será que me calla Este tipo? Muere Ok Logramos matar Logramos matar Ok Tenemos que apurrarnos Tenemos que apresurarnos Porque si no El de la túmper Nos gana Porque ese tipo Va a matar A todo el mundo Nos va a ganar Nos va a ganar No sé cuánto queda Un minuto Un minuto y más Creo que es el de la túmper No sé Creo que sí Pero si es que nos gana ¿Será esto en vano? ¿Será esto en vano? No quiero No quiero Es que vamos a matar A todo el mundo No No carambas No carambas Así que nada Nada chicos Nada Vamos 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 Si podemos Si podemos No me mate Please Novatín Me mató el tipo Del arma Cool Pensé que me había matado Del novatín Pero nada Se la ganó El tipo Ok Muere Ok Ahí está Trabuqueo Trabuqueo Ya Me hice doble baja Enseguida Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tipo que me está Parando esta arma Parece que no tiene Mucha precisión Ok Ok ¿Por qué no me matas? ¿Por qué no me matas? Es porque llevo La calza Creo que porque Llevo el pantalón Por eso es que no me mató Muy rápido Porque mi pantalón Lleva un protección 20% Creo que Por eso es que no me mató ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le vi Vi sus balazos Pero no sé dónde está El de El de esa arma Cool No sé dónde está Estoy perdido Estoy perdido Pero ¿Cuánto hoy? 800 Creo que nos alcanza No nos alcanza Es que vamos a Trolear un poco Vamos a trolear un poco Al tipo que está ahí encima Ok Vamos a lanzar esto Ay Logró matarnos Logró matarnos Ok Chicos Creo que se acabó la partida Sí Ya se acabó Ok Ganamos Ganamos Y ya completamos El premio nivel 3 Esto fue No tan complicado Pero Como tenemos que hacerlo 5 veces Se demora Así que Nada Nada Siguiente nivel Siguiente nivel Chicos Premio nivel 4 Aquí dice En modo Todos contra todos Equípate con un objeto O arma MX Y mata 3 enemigos Seguidos Sin recibir Daño A ver Déjame pensar Ok Matar 3 enemigos Sin recibir Daño ¿Vale? Ok Ya entendí Ya entendí Ok Tenemos que hacerlo 5 veces De nuevo De nuevo Chicos Ok Aquí tenemos que matar Sin recibir daño Es recomendable usar el Ok Ya me lo esperaba Ya me lo esperaba Aquí tenemos que matar Sin recibir daño ¿Vale? Puedes usar cualquier arma Pero lo importante Es que no Lo importante es que mates 3 enemigos Ok Sin recibir daño Así que vamos a tener que campear Ok Vamos a sorprender esto Vamos por atrás Vamos por atrás Muere Ok Le dimos Le dimos 1 Ok Este que no se da cuenta 2 Ok Genial Ok Aún no hemos recibido daño Ok Muere Muere Ok Por favor Muere Ok Por favor Muere Muere Ok Completamos Chicos Completamos Prácticamente es así No tienes que recibir daño Ok Vamos Vamos con la segunda ¿Vale? Vamos con la segunda Tenemos que hacer la misma cosa Ok Ya comenzó con el parálisis Recordando que puedes usar cualquier arma Pero más recomendable es que uses Un arma que mate al instante Y también el rastreador Ok Y tienes que campear un poco Ok Como veis Está complicado Pero no es imposible No es imposible Si se puede Si se puede Ok Vamos aquí hay 2 ¿Podemos matarle a los 2? ¿Será que podemos? Ok Matamos 1 Matamos 1 Que vamos a esperar Ese tipo que viene Ese tipo que muere Ok Vamos con la segunda Vamos con la segunda Y ya Con esto Una más Y ya completaríamos Ya dale Ya nos dio 2 Vamos 2 de 5 Así que Vámonos Salgámonos Vamos con la tercera Con la tercera Chicos Esto será la cuarta ¿Vale? Esto será la cuarta Simplemente nos faltaría Uno más Ok Vamos a darle por atrás Muere Muere Ok Que suertudo que somos Somos un pro en campear Somos un pro en campear Lo importante es campear Porque si recibes daño No cuenta Tienes que hacerlo así De esa forma Como lo estoy haciendo Así que Vámonos Salgámonos Dale Vamos con la última Y esto Con esto ya Completaríamos el nivel Y ganaríamos El simple cuchillo El simple cuchillo Ok No estoy reclamando ¿Vale? No estoy reclamando Ojito Cuidado Cuidado que no estoy reclamando Pero la verdad es que Tenemos que hacer esto Tanto esfuerzo Para un simple cuchillo Ok Pero no importa Tenemos que hacerlo así Para ganar el arma Para avanzar Para avanzar Ok Vamos a matar esto Ya llevamos dos Ok Nos falta uno más chicos Uno más Vamos a matarle Donde está Donde está Ok Tenemos que campear Porque si nos daña Ya era Ya era Ya era Ok Ahí viene Ahí viene Novatín Muere Ok Viene otro Vámonos Vámonos Aquí abajo Hay otro Ok Ok Matamos Matamos Completamos Misión completada Vamos a recoger Nuestro cuchillo Tanto nivel chicos Premio nivel 5 Aquí dice En todos contra todos Equípate con un objeto O arma MX Si consigue 5 logros de largo Alcance en una partida A ver Ok Tenemos que matar 5 A distancia Vale Tenemos que matar 5 Enemigos a distancia Ok Ya entendí Ya entendí Vamos Aquí Tienes que usar armas Que maten a larga distancia Armas Que maten a larga distancia Porque tienes que hacerlo De largo alcance Tipo larga distancia Tienes que matar En una distancia Adecuada Por ejemplo De aquí Hasta más allá Por ejemplo Estoy usando este Este rifle Este ¿Cómo se llama? Es la ¿Cómo se llama? Ay Que lo más este ¿Qué pasó? Es que se traba Es que se traba Es el problema Es que me perjudica bastante Ay Es que no me dejo de quejar En serio Este speed Puto speed Y me arruina El día El speed Esta partida Me arruina el speed Ok Como les digo Pueden usar armas Como por ejemplo Armas de asalto Hay algunas armas Que matan a largo alcance Ok Le dimos de la cabecita Al puto speed Puto speed Es el terminator No sé cómo se llama Ok Le dimos en la cabeza Más o menos Tienes que matar A esa distancia ¿Vale? Porque recién va a contar Matas a esa distancia Cuando mates Cinco Cinco enemigos Cinco enemigos Tienes que matar A largo alcance Te sales Y vuelves a entrar Así es la cosa Así funciona la cosa Porque tenemos que hacerlo Cinco veces Cinco Malditas veces Todo tiempo En estas misiones Nos dice Cinco veces Cinco veces Hazlo cinco veces Ok Pero para Para conseguir el arma Tenemos que hacerlo eso Ok Tenemos que hacerlo sí o sí Como les digo Usen armas de largo alcance Creo que la Obus Sería buena opción Yo creo que sí A ver si jugamos La última misión Les digo La última parte Que nos falta uno más Por cierto Si esto completamos Nos faltará uno más A ver Vamos a intentar usar la Obus ¿Qué tal es? Ok Por en cuanto Este tipo Este tipo Que me está dando trabajo Caramba Ok Vamos a matar a este tipo Sal, sal, sal Muere Ok Conseguimos Vamos la cuarta Así que vámonos Eso es lo que tienes que hacer Salte Dale Estamos usando la Obus Ok Tenemos que matar En este mapa Es adecuado usar Almas de largo alcance Así que Nos conviene Nos conviene usar la Obus No sé si esa distancia Será adecuada No sé No creo No creo que cuente eso Porque está muy cerca Que digamos Tendría que ser más distante No creo que eso cuente Porque está muy cerca Así que vamos a seguirnos Allá arriba De allá arriba Aquí vamos a disparar Eso creo que es suficiente Esa distancia Yo creo que sí No creo que sea mucho Así que vamos a matar esto Creo que esa distancia valdrá No sé Es que no sé A ver Vamos a esperar Que solo marque Por en cuanto Vayan matando A largo alcance Ok Cuando marque aquí Solo reciente sale Porque si no No funciona Como les digo Cuando ya marque ahí El punto Sálganse Y vuelven a entrar Porque en vano Se van a quedar Una partida entera Intentando matar más O 10 De largo alcance Porque solo te va a contar Por uno Como siempre Ya lo había dicho En las anteriores Partes Del evento Que si haces así No te marca por dos puntos Te marca simplemente Por uno Ok Que bueno sería Que marque por dos Si lo haces Como 20 20 bajas De largo alcance Pues nada Pues nada Te marcaría por cuatro Aquí tenemos que hacer Cinco Pues hasta ahora No logramos No logramos He matado No sé cuánto De largo alcance No sé si es suficiente Esa distancia De aquí para allá Pero es que no nos cuenta No nos cuenta Hasta ahora Ya pasó No sé Un minuto Y matamos bastantes De larga distancia Pero no nos cuenta Ok Vamos a matar Este huevo Ay caramba Me ganó Me ganó El tipo Es que yo soy más lento Ok Muere 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 La venganza Caramba Por quererme matar Puto Por quererme matar Igual me mató Dale Dale Ahí está Baja camper Ahí encima Está un camper Ahí encima Está un camper Ojalá que Baja ahí Baja ahí Puto Por que no bajas Por que no bajas Ok Creo que no baja El puto Que vamos a matarlo Creo que no se dio cuenta Creo que no se dio cuenta Así que Ay caramba Se escapan En serio En serio Por que no estamos completando Si he matado bastantes De larga distancia No entiendo Creo que Vamos a matar a ese tipo Creo que esa distancia Es adecuada Creo que va contando eso Que muere Me sorprendió Me sorprendió El tipo Ok La distancia Sería de aquí Para allá abajo A ver Vamos a lanzar Donde están los enemigos Ok Me sorprendió Eso no me lo esperaba El tipo me sorprendió De repente Caramba Yo buscando a los enemigos Ahí enfrente Y el tipo me mató Ok Alguien me dispara Por atrás Alguien me quiere matar Por el culo ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que está ahí Creo que está ahí Ven acá Ok Ya sabía Ya sabía Eso no Eso no No se lo esperaba El tipo Ok Creo que de aquí Para allá Es suficiente Ya Creo que esa distancia Más o menos Porque si no No me está contando Con esto Tendríamos que completar Nada chicos Nada ¿Dónde está? Vamos a matar Ok No entiendo Ya matamos muchos De larga distancia No sé Ya matamos muchos Creo que con esto Tiene que ser suficiente Ok Vamos a matar a ese tipo Ok Logramos Esa distancia Es más o menos Que tenemos que matar Cinco enemigos Después de matar Cinco enemigos Salte y vuelve a entrar Y así Más o menos Ve completando ¿Vale? Así que ya completamos Yeah Chao Premio nivel 6 Chicos Vamos por la cabecita Aquí dice Modo todos contra todos Equipate un objeto O arma MX Y termina En primer lugar En la partida Hace esto Cinco veces Ok De nuevo Esto ya lo hicimos De nuevo Es lo más repetitivo Ok Vamos chicos Vamos con el trabuqueo Ya que nos regalaron El Como se llama La mina Vamos a usar minas Ok Vamos a divertirnos Con minas Ya comenzó Con el parálisis De nuevo Ok Aquí puedes usar Cualquier arma Ya sabemos Esto se está haciendo Muy repetitivo En serio En serio Que a veces Ya aburre En serio De verdad De verdad Pero Vamos a intentar Divertirnos Con estas minas Que nos regalaron En el anterior nivel Así que vamos a usar Estas minas Ojalá que Con esto ganamos La partida Con esto ganamos Pero vamos perdiendo 500 a 300 400 Ok Ok Muere Estoy con novatines Por en cuanto Estoy con novatines Ok Creo que maté No se cuanto Con mina Que vas a dejar Esa mina Ahí Muere Caramba Ven acá Ven acá Ven acá Donde crees que vas Se escapa este tipo Se escapa ¿Por qué te escapas? Le di por atrás Porque se escapaba El tipo Que vas a dejar Oh Casi muero En mi propia mina Casi muero En mi propia trampa Creo que El tipo Igual está haciendo Trampa Igual está poniendo Su trampa De medalla Caramba Ok Vamos a Muere Ok Vamos a dejar Aquí Ya quiere comenzar Con los parálisis Quiere comenzar Con los parálisis Eso es lo que Me perjudica Bastante Vamos a colocar Minas por aquí Caramba Eso fue Pac Pac En la cabeza Le di en la cabeza O no Ok No sé No sé Vas a dejar Minas por ahí Somos unos tramposos Pero dele Nos regala Pues nos regala Entonces tenemos Que usarlo Dale Casi muero En esa trampa Ojalá Que alguien Caiga En mi trampa Ojalá Tipo Recoge Esa medalla Que ahí Está una trampita Para vos Un regalito Cuando recoja Alguien Esa medalla Seguro muere Vamos Llévate No sé Qué hice No sé Qué hice Mejor vámonos Creo que se mataron Ay caramba Ese tipo Se mataron Ahí Los dos Y yo Como loquito He corrido Y su trampita Me Pac Y la granada Que se deja Al morir Siempre me matan Con eso ¿Por qué? Es que siempre Siempre No sé Qué pasa Ok Aquí otra medalla Qué suertudo Que estoy Recogiendo medallas Yo Se me recoge Medallas Por en cuanto Voy ganando A 1500 Creo que el otro Tipo me quiere Alcanzar El mayor IBR Me quiere Alcanzar Me quiere Alcanzar Pero no Vamos a dejarlo Vamos a dejar Medallitas Por acá Nomás Por acá Nomás Ven acá Ok Medallas Digo Medallas Son minas Caramba El otro Tipo Es el que Está soltando Medallas Muere Lo perdimos Lo perdimos Muere Pensé que lo había perdido Al tipo Ok Es el tipo Que está usando Medallas Yo estoy usando Las minas Por si acaso Cuidado Muere Ok No sé Si esta medalla Es trampa O no sé No sé Pero vamos a colocar Mina ahí Ok Ok Sabía Sabía Creo que Esas tres medallas Son puntos No creo que sean Trampas Por si acaso Vamos a ir a ver No creo que sean Trampas A ver Vamos a tomar esto Por aquí Ok El otro es trampa El otro creo que es trampa Ojalá que alguien muera En mi trampa Creo que murió O no murió No murió Carambas ¿Por qué no mueren En mi mina? ¿Por qué no mueren En mi mina? Ok Ya se acaba la partida ¿Cuánto llevamos? Dos mil cuatrocientos Es posible que nos alcancen Ya tenemos esta partida Ganada ya Ganada Porque esto se hace repetitivo Como les digo Es por eso que estoy grabando Simplemente la última parte Porque las otras serían La misma cosa Así que no tiene sentido Pues nada chicos Esto lo puedes completar Con cualquier arma Siempre usando Objetos Arma MX Puede ser la cabeza Puede ser el arma Cualquier objeto O arma MX ¿Vale? ¡Yay! Conseguimos la cabecita La cabecita Ya lo tenemos Así que va Premio nivel 7 Aquí dice En modo duelo por equipos Equipate con objeto O arma MX Y mata cinco enemigos De un disparo En una partida Y esto tenemos que hacerlo Cinco veces De nuevo De nuevo Ok Tenemos que matar Cinco enemigos De un disparo En un tiro Ok Vale Aquí como siempre Les recomiendo Usar armas Que maten En un tiro ¿Vale? Ya comenzó De nuevo Es que ya me tiene Harto De verdad De verdad De ese parálisis En serio En serio Pero como les digo Usen armas Que maten En un solo tiro Puede ser El francotirador Que puedes darle En la cabeza Tienes que Tienes que matarlo Cinco veces ¿Vale? O puede ser Este cañón ¿Por qué? Ok Lo matamos Me estaba procurando ¿Por qué no mató? Dije Pero lo mató Porque Ay caramba Chicos Es que esto ya me tiene Harto De verdad Ok De verdad Ok Ya matamos Dos Yo creo que ya Llevamos Hace tres Chicos Como siempre Les recomiendo Que usen Armas Que maten En un tiro Porque si Usan armas Que no maten En un tiro Estarán en vano Estarán en vano Que usen Armas Que maten En un tiro Cualquier arma Ya saben Pueden elegir Cualquier arma Que usen Que maten En un tiro Puede ser La Flaregun La MK2 O los Franco tiradores Dos tiros A la cabeza Y ya completas Ok Ya completamos Creo que si o no Creo que si Ahora si Ahora si Ya vamos por la cuarta Chicos Vamos por la cuarta Porque si grabo Las otras más Se hacen aburridos Como siempre Estos son repetitivos Así que Les doy Simplemente Eso Nada más Así que Este parálisis De verdad Chicos Es que se paraliza Este evento No me está gustando Por eso Por eso De verdad De verdad De verdad Vamos con la última La cuarta Y esto De nuevo El parálisis De nuevo Disculpen chicos En serio Ese parálisis De verdad Es el juego Es el juego En serio Me estorba bastante Hasta a mi Muere Muere Ok Llevamos uno Pues recuerden Que aquí Tenemos que matar Cinco Y ya estamos Llevando el sombrerito Ya casi Ya completamos El guerrero Por la libertad Ya completamos En realidad Ya tenemos El sombrero El torso La camisa Digo El sombrero La camisa Y el pantalón Ya completito El anti Ya completito Así que Simplemente Nos faltaría El arma El arma Nada más Vale Vale Como siempre Están complicadas Estas partidas Cuando usamos Armas De largo alcance Aquí mi amigo También está usando El cañón doble Ok La escopeta Pero Yo estoy usando La cegadora Ok Esto es mío Esto es mío Y no se salva Muere Recuerden que Tienen que matar En un tiro En un tiro Recuerden Cinco enemigos En un tiro Después se salen Y entran de nuevo Casi las cosas Se hacen más repetitivos Ya no hay Donde perderse Porque ya Todo el mundo Ya sabe Cómo es esto Ok Completado Que completamos Aparece de nuevo Cinco ahí Aparece de nuevo Cinco Alguna cosa Tenemos que hacerlo De nuevo Pero cinco veces No lo puedo Creer Mira nivel 8 Chicos En modo Duelo Por equipos Equipate Un objeto Arma MX Y mata Cinco enemigos Sin morir Fuck Mata Cinco enemigos Sin morir Vale Sin morir Ok Estoy entendiendo Y esto tenemos que hacerlo Cinco veces De nuevo Matar Cinco enemigos Sin morir Vale Vale Vamos Vale chicos Como esto es Ya comenzó El parálisis De nuevo Como esto No lo puedo creer Como esto es duelo Por equipos Así que no sé Es recomendable Usar armas Yo por ejemplo Estoy usando la Obus Pues esto Tenemos que Matar cinco enemigos Pero sin morir Vale Serían como Cinco bajas Seguidas Ok Cinco bajas Seguidas Tenemos que hacerlo Sin morir Cuidadosamente Así que estoy usando La Obus Vale Vamos a campear A campear se dijo Porque este parálisis Me está Estorbando bastante Así que vamos a campear Acércate Ven acá Mi Obus Te espera Mi Obus Te espera Ven acá Ok Muere Muere Ok Creo que matamos Si matamos uno Uno matándonos Ok Vamos a esperar El otro tipo Que venga Muere Muere Creo que le dimos O no Nada Nada que muere El tipo Que lleva el arma Eso Creo que lleva El aliento De dragón No sé Nos fusilará Nos matará Ok Vamos a matar esto Muere 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 Que no le dimos Que no le dimos No lo puedo creer No lo puedo creer Alguien ya me ganó Alguien me ganó Aquí también puedes usar Como se llama Cualquier arma Que te sientas mejor Pero tienes que matar Sin morir Vale Cinco enemigos Sin morir Cinco bajas Seguidas Puedes usar cualquier arma Que te sientas a gusto Yo estoy usando la Obus Porque es mejor Estoy campeando Por eso Si quieres ir al ataque No sé chicos No te recomiendo ir al ataque Porque no sé No te va a salir tan bien Que digamos Porque los tipos Ahí se quedan Se quedan Y nunca Nunca salen De su lugar Ok Por ejemplo Por ejemplo Este tipo Ya sabe Que llevo la Obus Es por eso Que está ahí Ok Vamos a matar Con esto Vamos La tercera Yo creo que si Vamos Tres enemigos Vale Tres enemigos Seguidas Nos faltaría Dos más Ok Muere Muere Que me lo falló El tiro Chicos Me lo falló El tío No sean tan Novatos Igual que yo Apunten bien Ok Vamos con la cuarta Esto más Sería La quinta Muere No 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 Ok Alguien Alguien me salvó No sé quién fue Pero me salvó Gracias Gracias por salvarme Ok Vamos Solo falta uno Chicos Ok Con esto Ya completaríamos Ya completamos uno Así que vámonos Como siempre les digo Tenemos que hacerlo Cinco veces Así que después de completar Vámonos Vale Vamos a intentar Con la trabuco A ver si sale Pero disculpen En serio Este parálisis De verdad Es que No sé Qué pasa de verdad En serio A mí me molesta De verdad Ok Vamos a intentar Con la trabuco A ver si logramos Hacer cinco bajas seguidas Yo creo que se puede Solo que este parálisis En serio Me va a estorbar Bastante Ok Creo que se puede Hacer con la Con la trabuco Ok Ya llevamos uno Ok Estoy con la aturdidora Que me ayudará un poco Ok Ay caramba No te paralices Por favor Porque en esta hora Ok Llevamos dos Ok Ya llevamos dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Enemigo Tres chicos Tres Si podemos lograr Es que el parálisis Chicos El parálisis No lo puedo creer Tres Llevamos Tres Cuatro Fuck Fuck Ay es que ese parálisis De verdad Es que me Ya me tiene harto Ese parálisis De verdad En serio Es que me perjudica Es que perjudica De verdad Es que No Ok Vamos No nos rendiremos Uno Vamos uno Chicos Vamos uno Vamos a cegar esto Ok Vamos dos Muere Muere Vamos dos Chicos Vamos dos Será que logremos Ok Ayúdame Ayúdame Please Ayúdame Ok Llevamos tres Chicos Llevamos tres Dale Si podemos Si podemos Vamos donde Nada Nada que nos sale Y viene Vamos cuatro Vamos cuatro Chicos Con esto Ya acabaríamos Vamos a matar Este novating Nada Nada No te escapes Yeah Completamos Chicos Vieron que se puede Con otras armas Así que No se Depende de ustedes Depende de ustedes Con que armas Se sientan mejor Así que Puedes lograrlo Puedes lograrlo Con cualquier arma Así que Dale chicos Que pueden Que pueden Solo siéntanse Muy pro Siéntanse Saquen su lado pro Su lo más profundo Pro Vale Suerte a todos Vámonos 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 Vamos por el premio nivel 9 En duelo por equipos Equipate con arma O objeto MX Y termina En el equipo ganador Hace estos cinco veces Vale chicos Esto En serio En serio Es que ya harta De verdad Es que tanta repetición Tanta la misma cosa Vale Vamos chicos Vamos Ya entendí Vamos Esto ya no tengo que explicar Suficiente Ya saben todos Que es lo que tenemos que hacer Ok Porque las cosas Se hacen muy repetitivas En serio Todos son La misma cosa Ok A mi que me está molestando Este parálisis También disculpen Y eso también Se está haciendo muy repetitivo Ese parálisis Pero Como les digo Las cosas son muy repetitivas En serio No hay donde perderse Aquí tenemos que Salir victoriosos Ok Aquí estará complicado Porque los tipos Porque los tipos No salen de ahí Nosotros vamos Por el ataque Los tipos No salen Que a lo mejor Que muere Muere Ok Este parálisis En serio En serio Por favor Puto juego En serio No me canses Juego De verdad De verdad Ojalá que en la Próxima actualización No sea así De verdad Es que ya Ya cansa a veces Ya cansa De verdad En serio En serio Ok Vamos Vamos Por ejemplo Todo Este trabuqueo Muere Yo voy aquí Trabuqueando Yo voy recogiendo Las medallas Y trabuqueando No sé Dónde está mi equipo No sé Lo siento perdido Lo siento perdido Mi equipo Ahí están muriendo Mi equipo Yo creo que sí Dónde está mi equipo Esta partida Está complicada Porque cuando uno va Al ataque Es posiblemente Que muera yo Sí o sí Van a tomar la medalla Porque yo creo Que estoy solo aquí No sé Pero Dónde están Dónde están Creo que está encima Ok Lanzamos esto Ok Aquí Aquí De la flare Muere Muere Por favor Por favor Ok Vámonos 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 Dónde está mi equipo Caramba Quiero a mi equipo Vamos 7 a 10 Estamos perdiendo Porque es Creo que mi equipo Está muriendo bastante Creo que me está muriendo Este tipo que se acerca Muere 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 Ok Matamos Ya ¿Por qué me la ganas Mi medalla? Esa no era mía Puto Puto Novatín Cuando menos Se lo espero Opa Alguien me estaba trolleando Ahí Alguien me estaba trolleando No sé quién Pero Ok Vámonos 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 Porque mi equipo Va perdiendo Vamos perdiendo Chicos No lo puedo creer Vamos perdiendo Es imposible Que ganemos esto De verdad De verdad Es que los tipos No salen de su Escondite Ok Le dimos un querer Por atrás Muere Muere Ok Mi equipo Creo que va bien Ahora sí Estamos 15 15-14 Esto lo tenemos que ganar Sí o sí Ustedes pueden jugar Con sus amigos Con quien sea Pueden jugar en equipo Mejor si juegan Entre amigos Ok Para que ganen todos Para que ganen Todas las partidas Pues nada Esto está Complicadillo Esto estará muy peleado Esta partida Porque mi equipo No sé dónde estará Está perdido Por en cuanto vamos 18-17 Muy emparejado Muy emparejado Esta partida Así que Nosotros Opa Casi me sorprende Casi me sorprende el tipo Vamos 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 a tomar medallas Muere Muere Por favor No No Si pierdo esta partida Será un Una Una Un sufrimiento total Esto es un sufrimiento total En serio En serio 21-19 21-19 Simplemente nos queda 30 segundos 30 segundos Será que logremos Matar Será que logremos Ganar Digo Será que logremos Ariete No Ya era Ya era Ya era 22-19 Ok Vamos por en cuanto 22 segundos Ok 22-19 ¿Dónde están? Ahí está Ya les vi Ya les vi Será que podemos Cerrarlo 22-20 No 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 Eso sí Ya 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 la jodí Ya la jodí De verdad No alcanzó 7 segundos 22-22 No 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 23 Sí 24 Genial Chicos Gracias amigos Gracias amigos De este equipo Porque la verdad Apenas ganamos Apenas ganamos Ok Al menos ya completamos Chicos Dale Conseguimos Este granadilla Vale chicos Este nivel 10 Vamos a dejarlo Para después Vale Porque si no Ya se me acaba La memoria Yo creo que sí Ya se me acaba La memoria Así que lo dejamos Esto Bueno chicos Esto continuará Ya después Subo el 10 El 11 Y el 12 Vale Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No se olviden Dar me gusta Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Suerte a todos Con el evento Así que lo van a pasar Que suerte Chao chicos Cuídense mucho Suerte Chau .